Vamos a empezar con el método de las incógnitas estáticas. Básicamente lo que hacemos es empezar a estudiar estructuras hiperestáticas. ¿Qué es una estructura hiperestática? Una estructura hiperestática es lo que llamamos, en términos más bonitos, problemas estáticamente indeterminados. Como ejemplo sencillo, ahí tenemos una barra con un empotramiento en A, un apoyo móvil en B y un apoyo móvil en C. Para sustentar esa barra a mí me bastaría con el empotramiento en A. Con el empotramiento en A yo podría tener esta estructura perfectamente apoyada y con capacidad de resistir cualquier estado de carga que se me ocurriera aplicar. Con el empotramiento en A, para este sistema plano, yo tendría restringidas las tres posibilidades de movimiento, la traslación de la estructura en cualquier dirección o el giro de la estructura. Respecto de esta sustentación, que sería una sustentación isostática, ahí estamos teniendo una estructura hiperestática, es decir, una estructura que tiene mayor cantidad de condiciones de vínculo externo que las imprescindibles para inmovilizarla. Si hago un esquema de cuerpo libre de la estructura, el esquema de cuerpo libre de la estructura consiste en reemplazar las condiciones de vínculo externo por las reacciones de vínculo externo que producen el mismo efecto cinemático cuando reemplazan las condiciones de vínculo. Y para el esquema que estamos manejando acá, en el empotramiento en A, tendríamos tres componentes de reacción, la reacción vertical, la reacción horizontal y el momento de empotramiento. En el apoyo móvil, la reacción vertical B sub B, y en el otro apoyo móvil, la reacción vertical B sub C. Estoy teniendo un problema de cinco incógnitas estáticas y en un sistema plano de fuerzas en equilibrio, yo no puedo tener más de tres incógnitas, quiere decir que este problema no lo puedo resolver planteando ecuaciones de equilibrio. Fíjense, la única ecuación de equilibrio que me daría un resultado de incógnita es la sumatoria de fuerzas horizontales. Con la sumatoria de fuerzas horizontales ya podría saber cuánto vale la reacción horizontal en el empotramiento HA, pero a partir de ahí no me alcanzan las ecuaciones de equilibrio, me estarían quedando por plantear dos, para las cuatro incógnitas restantes. En un esquema plano yo lo puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio cuando la estructura es toda una chapa, y de esas tres ecuaciones de equilibrio yo estoy necesitando dos ecuaciones adicionales para poder conocer el conjunto de cinco reacciones de vínculo externo incógnitas, con lo cual decimos que este problema es un problema hiperestático cuyo grado de hiperestaticidad es la diferencia entre la cantidad de incógnitas estáticas y la cantidad de ecuaciones de equilibrio que puedo escribir para el problema, 5 menos 3 es igual a 2. El grado de hiperestaticidad de esta estructura es igual a 2. Ese grado de hiperestaticidad no es otra cosa que la cantidad de incógnitas superabundantes, es decir, la cantidad de incógnitas que supera la cantidad de ecuaciones de equilibrio que yo puedo escribir para esta estructura. Bien, lo que he visto en este esquema es lo que llamamos hiperestaticidad por vínculo externo. Y en la hoja que sigue vamos a ver un ejemplo de hiperestaticidad por vínculo externo. ¿Qué es lo que tengo aquí como ejemplo? Bueno, el sistema es una chapa cerrada, es decir, lo que estoy teniendo acá como estructura es un recinto cerrado. Tengo un sistema cerrado de 4 chapas que en realidad son una sola, es decir, no hay uniones articuladas en esta estructura. Todo el sistema es una sola chapa. Para sustentar desde el punto de vista de la vinculación externa a este sistema, a mí me basta con imponer 3 condiciones de vínculo externo. Esas 3 condiciones de vínculo externo son el apoyo fijo que he colocado en A y el apoyo móvil que he colocado en B. Para esta vinculación externa isostática, ante un estado de cargas cualquiera, yo estoy en condiciones de poder calcular cuánto valen HA, BA y B sub B, es decir, cuánto valen las 3 reacciones de vínculo externo para cualquier estado de cargas que se me ocurra. En este caso yo puse como ejemplo de carga, una carga horizontal P y una carga distribuida uniforme Q vertical. Si hago la sumatoria de fuerzas horizontales, ya saco que HA es igual a P. Si hago una ecuación de sumatoria de cargas verticales, BA más BB tiene que ser igual a la carga distribuida Q por la longitud cargada L. Si tomo momentos respecto del apoyo fijo A, puedo calcular cuánto vale B sub B, B sub B va a resultar igual a Q por L sobre 2 y con la otra ecuación de sumatoria de proyecciones de fuerzas verticales, inmediatamente sé que BA también vale Q por L sobre 2. En este problema yo he podido calcular las 3 componentes de reacción de vínculo externo, pero fíjense que no puedo calcular los esfuerzos internos de la estructura. Como el sistema es totalmente cerrado, si yo corto en una sección cualquiera, en este caso he cortado en la sección infinitamente próxima a la izquierda del apoyo B, cuando yo corto en una sección cualquiera, lo que estoy haciendo es romper un vínculo interno de tercera especie, es decir, la soldadura entre dos secciones cualquiera de la estructura, corresponde a un vínculo interno de tercera especie. En esta soldadura, que corresponde a la sección donde yo he cortado la estructura, está impedida la traslación vertical relativa, está impedida la traslación horizontal relativa, y está impedido el giro relativo de una sección respecto de la otra. Asociados a esos 3 movimientos relativos que están impedidos en esta soldadura interna, yo tengo 3 componentes de reacción de vínculo interno de la estructura. El esfuerzo normal, que son estas dos fuerzas X1, el esfuerzo de corte, que son estas dos fuerzas X2, y el momento flexor, que son estos dos momentos, dos pares X3. Fíjense que si yo intento calcular estas solicitaciones viniendo de un lado o viniendo del otro, siempre llego al mismo lugar y los opuestos se anulan entre sí. Es decir que no tengo manera de plantear ecuaciones de equilibrio adicionales que me permitan calcular cuánto valen X1, X2 y X3. Entonces en este caso decimos que el sistema es hiperestático, pero es hiperestático por vínculo interno, y su grado de hiperestaticidad es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que necesito conocer 3 magnitudes estáticas adicionales para poder obtener los esfuerzos característicos de la estructura completa. Me están haciendo falta 3 ecuaciones más, y esas 3 ecuaciones más no pueden ser ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio ya las quemé cuando calculé las reacciones de vínculo externo. Entonces esta estructura decimos es hiperestática por vínculo interno. Bueno, vamos a la que sigue. En la que sigue, ¿qué es lo que tengo? Otra vez tengo un sistema cerrado. Este sistema cerrado ahora está teniendo articulaciones internas. Entonces en este sistema cerrado que tiene articulaciones internas tengo una chapa S1, una chapa S2 y una chapa S3. Esas chapas están vinculadas entre sí mediante articulaciones, articulaciones, la articulación A1-3, la articulación A2-3 y la articulación A1-2. Tengo una cadena cerrada de 3 chapas. Bueno, la cadena cerrada de 3 chapas, ustedes ya la estudiaron en el curso de estabilidad 1, se comporta como si fuera una chapa isostática. Para inmovilizar la cadena cerrada de 3 chapas, me basta con aplicar 3 condiciones de vínculo externo. El apoyo fijo en A y el apoyo móvil en B. Fíjense que cuando lo que tengo como sistema cerrado es una cadena cerrada de 3 chapas, al tener uniones articuladas en A1-3, A2-3 y A1-2, en cada una de esas uniones ya no tengo un vínculo interno de tercera especie, ya no tengo un vínculo interno que se comporta como un empotramiento, sino que ahora tengo un vínculo interno de segunda especie. En A1-3 está impedida la traslación relativa entre dos secciones cualquiera de la estructura que se estén conectando en A1-3. Es decir que en A1-3 yo solamente tengo como reacciones de vínculo incógnitas asociadas a esta forma particular de unir las dos partes. Esas reacciones de vínculo incógnitas ahora son las fuerzas axiles X1 y las fuerzas transversales X2. El par de pares que corresponde a A1-3 ya sé que es igual a cero. Pero como no está impedido el giro relativo entre esta sección S y esta sección N, al no estar impedido el giro relativo entre esas dos secciones, entonces no existe la componente de reacción de vínculo interno o momento flexor. En definitiva, en la cadena cerrada de tres chapas, yo lo que tengo como información es que el momento flexor en la sección 1-3 es igual a cero, el momento flexor en la sección 2-3 es igual a cero y el momento flexor en la sección 1-2 es igual a cero. Quiere decir que en definitiva estoy teniendo como información de la estructura tres componentes de reacción de vínculo interno y esas tres componentes de reacción de vínculo interno son las que me permiten decir que en este esquema el grado de preestaticidad por vínculo interno es igual a cero. Ya tengo información de tres componentes de reacciones de vínculo interno, con lo cual yo podría resolver el problema de la estructura siempre con ecuaciones de equilibrio. En este caso, si yo rompo la unión en A1-3, estoy incorporando dos incógnitas estáticas al problema, X1 y X2, pero para esas dos incógnitas ahora puedo plantear ecuaciones de equilibrio relativo tomando momentos respecto de A2-3 o tomando momentos respecto de A1-2 de una de las dos partes en que se está uniendo el sistema. Si en cambio yo tuviera una cadena cerrada de dos chapas, como la que está a la derecha, la chapa S1 y la chapa S2 se unen entre sí en la articulación A'1-2 y en la articulación A1-2, ahí estoy teniendo un sistema hiperestático por vínculo interno cuyo grado de hiperestaticidad es igual a 1. Me hace falta todavía información sobre una componente de reacción de vínculo interno para poder hacer los diagramas de esfuerzos característicos de esta estructura. Bueno, y ahora vamos al pórtico que está dibujado acá abajo. El pórtico que está dibujado acá abajo está compuesto por tres vigas y dos columnas, la que está a la izquierda y la que está a la derecha. O sea, todo ese sistema está teniendo continuidad, esta estructura no está teniendo ninguna articulación interna. El pórtico está sustentado con un empotramiento perfecto en A y un empotramiento perfecto en B. Entonces, ahora de esta estructura podríamos decir que podemos determinar su grado de hiperestaticidad analizando, por una parte, cómo es su condición por vínculo externo. Digo, por vínculo externo a mí me alcanzaría con un solo empotramiento para inmovilizar a la estructura. Quiere decir que el grado de hiperestaticidad es igual a 3 porque estaría teniendo como encógnitas hiperestáticas externas, por ejemplo, las tres componentes de reacción de vínculo en el empotramiento B. Y además la estructura está teniendo dos recintos cerrados, el recinto superior y el recinto inferior. Por cada recinto cerrado yo tengo una hiperestaticidad por vínculo interno igual a 3. Tengo dos recintos cerrados, entonces tengo una hiperestaticidad por vínculo interno igual a 6. El grado de hiperestaticidad de esta estructura completa es igual entonces a 9. Grado de hiperestaticidad 3 por vínculo externo y grado de hiperestaticidad 6 por vínculo interno. ¿Alguna duda está ahí? ¿Venímos a la hora? ¿Sí? ¿La escucho Agustina? No, decía que veníamos perfecto. Ah, bien, bien, bien. Listo. Entonces vamos a complicar un poquito más la cosa. Ahí está. Ahora tengo un sistema más complejo. Tengo una estructura donde hay un recinto cerrado, pero ese recinto cerrado además tiene cruzado una biela. Y este pórtico está teniendo un empotramiento perfecto en A y un empotramiento perfecto en B. Entonces, bueno, pensando en los razonamientos anteriores, voy a tratar de determinar, ojito, el grado de hiperestaticidad de esta estructura. Digo ojito porque después, dentro de un ratito, vamos a ver un procedimiento que no falla casi nunca. Bueno, ¿Cuál es este procedimiento de determinación, ojito? Voy a empezar por armar una estructura parecida a la que tengo que analizar, pero que sea isostática. Entonces a mí, cuando preparé esta clase, se me ocurrió que podía considerar como estructura isostática un pórtico abierto que estuviera empotrado en A. Entonces dije, bueno, el pórtico abierto que está empotrado en A, lo fui armando de esta manera. Primero, esta parte que llegó hasta el extremo veribre, y después dije, bueno, a ver, ¿Qué me falta? Y bueno, me falta la viga del primer piso, hice la viga del primer piso, pero sin soldar su extremo derecho al nudo C. Entonces, ¿Qué me quedó? Una estructura abierta que es toda una chapa que está empotrada en A. Esta estructura es isostática, yo no necesito nada más para inmovilizar esta estructura. Todo lo que yo le agregue a esta estructura isostática para que me quede como resultado final el pórtico que yo quería analizar, me va a estar incrementando el grado de hiperestaticidad a partir de cero, que es el grado de hiperestaticidad de la estructura isostática. Entonces, ¿Qué es lo que agregué yo para llegar a la estructura original? Bueno, en primer término agregué una biela que va desde D hasta E. Esa biela que va desde el nudo D hasta el nudo E, es en definitiva un vínculo interno de primera especie. A través de una biela yo puedo transmitir un esfuerzo normal. Entonces, al agregar esa biela que va desde D hasta E, estoy agregando una condición de vínculo interno que no tenía la estructura isostática. Entonces, ahí ya incrementé en 1 el grado de hiperestaticidad por vínculo interno. ¿Qué más hice? Soldé el extremo C de la barra DC. El extremo C de la barra DC en mi esquema isostático estaba libre y al ejecutar la soldadura del extremo de la viga del primer piso al nudo C, estoy incorporando un vínculo interno de tercera especie. Al ejecutar esa soldadura, genera un vínculo interno que impide la traslación relativa en cualquier dirección y el giro relativo del extremo de la viga respecto del nudo. Bien, esa soldadura entonces me agrega 3 condiciones de vínculo interno a un esquema que era isostático y finalmente agregué el apoyo exterior B, que es un empotramiento. Ahí agregué entonces 3 condiciones de vínculo externo. En total, lo que agregué a la estructura isostática de partida fue 1 más 3 más 3, agregué 7 condiciones de vínculo. Entonces, en definitiva, el grado de hiperestaticidad de la estructura original es igual a 7. Bien, esto fue lo que podemos llamar el método del ojito constructivo. ¿Por qué constructivo? Porque le fui agregando cosas a una estructura isostática, cada condición de vínculo que agregué incrementó el grado de hiperestaticidad de la estructura. Bueno, vamos a ver otra versión de determinación a ojito del grado de hiperestaticidad de la estructura. Tomo la misma estructura, pero ahora en lugar de partir del análisis de una estructura isostática parecida a la que quería estudiar, lo que hago es una estructura más hiperestática, pero que responda a las dos primeras reglas sencillas. Entonces, ¿qué hice? Lo que me estaba jorobando de este esquema eran estas articulaciones internas. Entonces dije, bueno, vuelo a las articulaciones internas. ¿Qué me queda? Me queda un pórtico que está teniendo dos recintos cerrados y ese pórtico con dos recintos cerrados tiene a su vez colocados los dos empotramientos externos, el empotramiento A y el empotramiento B. Me quedó una estructura que es mucho más hiperestática, pero es una estructura que tiene tres condiciones de vínculo externo más que las que yo necesito para inmovilizar la estructura y por cada recinto interno cerrado, ya sé que el grado de hiperestaticidad que incorpora cada recinto cerrado es igual a tres. Quiere decir que mi estructura más hiperestática es de grado de hiperestaticidad GH asterisco tres más tres más tres igual nueve. Ahora, le voy a quitar cosas a esta estructura más hiperestática hasta que me quede la estructura original. ¿Y qué quité? En la sección extrema D de la barra interior del pórtico, de la barra diagonal, y en la sección extrema E, perdón, dije D y puse A. Bien, D, y en la sección extrema E de esta barra diagonal, yo estoy teniendo en la estructura más hiperestática como unión de la barra diagonal al nudo una soldadura. Es decir, estoy teniendo un vínculo interno de tercera especie. De ese vínculo interno de tercera especie, he quitado el impedimento de giro relativo entre el extremo de la barra diagonal y el nudo. Al quitar el impedimento de giro relativo, estoy quitando una condición de vínculo de primera especie. La unión que me queda cuando yo quito el impedimento de giro relativo es una articulación tal como tenía en el esquema original. Entonces, al grado de hiperestaticidad superior, GH asterisco, que era igual a 9, ahora le he quitado dos condiciones de vínculo interno, una en cada extremo de la barra diagonal, con lo que el grado de hiperestaticidad final es igual a 7. que afortunadamente coincide con el esquema anterior. Esto lo podríamos llamar método de ojito destructivo. Porque a un sistema más hiperestático, le fui quitando condiciones de vínculo hasta llegar a la estructura que quería analizar. El método de ojito constructivo fue la tesis de grado del doctor Sakura Ojito en la Universidad de Tokio en 1933. Y el método de ojito destructivo fue la tesis de doctorado del doctor Sakura Ojito en la Universidad de Tokio en 1936. Siempre las sucesivas tesis de un doctorando son refritos de algún problema que estudió originalmente, al cual le encontró una nueva vuelta de tuerca. Bien. Me hace una pregunta. Perdón. Digo usted. O sea, hay algo que no entiendo. Bueno, yo cuando hago el método constructivo y agrego la biela, le sumo un solo grado de hiperestaticidad. Y después cuando hago el destructivo y pongo la biela, le saco dos. Claro, porque en definitiva, la biela como elemento de vínculo de la estructura. Pensemos en una estructura más sencilla. Supongamos que yo tengo esta chapa en L, que tiene un apoyo fijo en A. Y en este extremo B, le coloco la biela BC. Fíjense, la biela BC, como condición de vínculo para la chapa en L, que va desde A hasta B, es un vínculo de primera especie. ¿Está ahí me lo cree eso? Sí. Fíjense que ABC no es otra cosa que un arco a tres articulaciones. ¿Bien? Bueno, ahora lo voy a materializar de otra manera. Esa biela BC, esa biela BC, la voy a materializar de esta manera. Partiendo de este esquema, que es hiperestático, ¿de qué grado? El nuevo pórtico que dibujé. El nuevo pórtico que dibujé aquí abajo. ¿De qué grado de hiperestaticidad? Dos. Esto tiene un GH igual a dos. Lo voy a llamar GH asterisco. A este grado de hiperestaticidad igual a dos, le quito, en la unión inferior, que es una soldadura, le quito el impedimento de giro relativo. ¿Bien? Quité una condición de vínculo. En la unión superior, que es una soldadura, quito el impedimento de giro relativo. Le quité una condición de vínculo interno. ¿Qué es lo que me quedó ahora? Otra vez la estructura isostática. Es decir, el conjunto de la barra BC que estaba empotrada en C y empotrada en el nudo B, al cual le quité una condición de vínculo que impedía el giro relativo y otra condición de vínculo que impedía el giro relativo, ahora se ha convertido en una condición de vínculo para la estructura completa que es de grado de hiperestaticidad igual a cero. Es decir, se convirtió en una biela, es un vínculo de primera especie. Este vínculo de primera especie funciona igual que si fuera un apoyo móvil. ¿Qué ocurre? Cuando yo quito estas condiciones de vínculo de primera especie estoy generando la posibilidad de calcular algunas reacciones de vínculo interno tomando momentos del sistema respecto de esa articulación. Entonces, en definitiva, por cada articulación interna yo estoy generando la posibilidad de una ecuación de equilibrio al decir que el momento es igual a cero. En definitiva, eso es lo que hace que este esquema en definitiva me conduzca a que el conjunto se comporte como un vínculo de primera especie. No sé si le aclaré o lo enloquecí más. Más o menos, creo que sí. Sería porque me agrego como más ecuaciones. Claro, claro. En definitiva, cuando yo voy al ojito constructivo, vamos a hacer una cosa a ver, a ver, a ver a ver si lo podemos aclarar bien. Esperen que voy a las hojas que tengo en blanco más abajo. Bien. Bien. Bien, ahí yo tengo un pórtico que es isostático, ese pórtico que es isostático, es isostático mientras yo no agregue esta biela. Tengo esta estructura, hasta ahí es isostática. Cuando agrego la biela, ¿cuántas reacciones de vínculo interno estoy agregando en esta biela? Bueno, a través de esta biela supongamos que yo cargara la biela con una fuerza P. Entonces digo, bueno, voy a cortar la unión que tengo en el extremo superior y al cortar la unión que tengo en el extremo superior, estoy rompiendo un vínculo interno de segunda especie. Al cortar ese vínculo interno de segunda especie, me aparecen dos componentes de reacción de vínculo interno. Una componente de reacción es la fuerza transversal X1 y otra componente de reacción es la fuerza transversal X2. Perdón, la fuerza axil X2. De las dos fuerzas que ahí puse en evidencia, hay una que yo puedo calcular, porque si yo tomo la suma de momentos respecto de la articulación B de las fuerzas que actúan sobre esta chapa S, puedo decir que la fuerza X1 por la longitud L de la chapa me tiene que dar un momento igual y contrario a la fuerza P por la distancia al extremo B, supongamos que la fuerza P está en la mitad, P por L sobre 2. Quiere decir que yo puedo plantear en este esquema el cálculo de X1, X1 va a ser igual a P sobre 2. Ahora, una vez que calcule X1, ya no tengo otra ecuación para poder calcular cuánto vale X2. X1 ya es conocida, dijimos que X1 es P sobre 2. Pero X2, que son estas dos fuerzas axiles, se mantienen como incógnitas. Fíjense que yo ya he planteado una ecuación de equilibrio relativo, pero ahora las tres ecuaciones de equilibrio que puedo plantear de esta estructura, sumatoria de proyecciones de fuerzas sobre el eje horizontal igual a cero, sumatoria de proyecciones de fuerzas sobre el eje vertical igual a cero, o sumatoria de momentos respecto de cualquier punto igual a cero. De esas tres ecuaciones, yo no puedo resolver mi problema de tres incógnitas, que son HA, BA y MA. Porque en ese problema de tres incógnitas, la fuerza X2 es desconocida. Si yo tomo momentos respecto del punto A, puedo sacar MA. Si proyecto fuerza sobre el eje horizontal, puedo sacar HA. Si proyecto fuerza sobre el eje vertical, puedo sacar BA. ¿Por qué? Porque en las tres ecuaciones de vínculo externo, las reacciones X2 que son desconocidas, se anulan entre sí. Pero me quedo sin conocer cuánto vale X2. Quiere decir que esta estructura es hiperestática de grado 1. Porque no puedo determinar cuánto vale X2. Hice todo lo posible. Planteé tres ecuaciones de equilibrio del conjunto, planteé una ecuación de equilibrio relativo. La ecuación de equilibrio relativo me permitió determinar X1, pero me quedo sin saber cuánto vale X2. Si yo no sé cuánto vale X2, hay una parte del diagrama de esfuerzos característicos que no voy a poder resolver. Es decir, podré obtener los esfuerzos característicos de este pedazo de barra, son cero. Podría obtener los esfuerzos característicos de este tramo de barra, partiendo de MA, HA y BA, pero no voy a poder conocer los esfuerzos característicos M, E, N y Q de estos dos tramos que están influidos por cuánto vale X2. ¿Bien? ¿Hasta ahí lo entendió bien? Sí, perfecto. Hasta ahí, Bárbaro. ¿Bien? Entonces, ahí le estoy mostrando que esa biela interna dentro del pórtico, en definitiva, está trabajando como un vínculo interno de primera especie. Es decir, el resultado de todo esto fue que esto trabaja como un vínculo interno de primera especie. cuando yo tengo el sistema pensado de otra manera. Digo, bueno, cierro acá con una soldadura. Es decir, en los dos extremos tengo una soldadura. ¿Qué grado de hiperestaticidad tiene esta estructura? 3. GH igual a 3. Bueno, ¿qué es lo que le quito a esta estructura que es de grado de hiperestaticidad 3 por vínculo interno? ¿Qué le quito para llegar al comportamiento de la biela? ¿El momento? Le estoy quitando el momento acá. Digamos, M1 es igual a 0. Le estoy quitando el momento acá. M2 es igual a 0. Quiere decir que el grado de hiperestaticidad 3 que tenía acá por vínculo interno lo he disminuido en la cantidad igual a 2. Digamos, ese grado de hiperestaticidad e hiperestaticidad igual a 3 significaba conocer tres componentes de reacción de vínculo interno dentro del recinto cerrado. Cuando digo M1 es igual a 0 y M2 igual a 0, ya estoy dando la información sobre dos componentes de reacción de vínculo interno del recinto cerrado. ¿Qué me quedó? En definitiva, una reacción de vínculo interno que es la fuerza axil que corresponde a esta biela. Claro, ahí entendí. Y ahí de nuevo vuelvo a tener x1 y x1 y xy en cuenta. Ahora sí. GH igual a 1 por vínculo interno. Bien. Buenísimo, gracias. Bueno, ahora les decía, vamos a ver una expresión que viene a ser una fórmula que les permite determinar en forma precisa el grado de preestaticía que de alguna manera de las que yo conozco es la más completa para determinar el grado de preestaticía. Probablemente cuando ustedes estudiaron estabilidad 1 vieron, bueno, que para una cadena abierta de n chapas los grados de libertad de la cadena eran n más 2 entonces si tenía una cadena abierta de dos chapas como puede ser un arco a tres articulaciones necesitaba 2 más 2 4 condiciones de vínculo externo. Después se estudiaron seguramente las cadenas cerradas y para una cadena cerrada de n chapas llegaron a la conclusión de que los grados de libertad de la estructura coincidía con la cantidad de chapas de la cadena entonces para n chapas cerradas tenían grado de libertad igual a n aplicaban n condiciones de vínculo externo y hablábamos de una cadena cerrada de chapas articuladas entre sí entonces para una cadena cerrada de cuatro chapas articuladas entre sí con cuatro condiciones de vínculo externo les movilizaban si era de tres chapas articuladas entre sí grados de libertad de la estructura eran tres coincidía con los grados de libertad de una chapa en el plano entonces con tres condiciones de vínculo externo la inmovilizaban y el problema le surgía en esa fórmula con la cadena cerrada de dos chapas la cadena cerrada de dos chapas era hiperestática no tenía dos grados de libertad seguía teniendo tres grados de libertad que era lo que vimos hace un ratito con los recintos cerrados entonces esa fórmula ya con la cadena de dos chapas no funcionaba después seguramente depende de cómo cómo cursaron estabilidad 1 con quién la cursaron empezaron a hablar del grado de artículas de de una unión articulada y aparecían formulitas más complicadas bueno la que vamos a ver ahora es la fórmula del índice de vinculación el índice de vinculación no es nada más que una cuenta de almacenero voy a empezar con una estructura que sea fácil después vamos a ver alguna un poquitito más más elaborado supongamos yo tengo este este pórtico de fútbol entonces lo que voy a hacer sobre esta estructura es separar en elementos que sean siempre los mismos para cualquier estructura formada por barras entonces voy a empezar por definir el elemento barra el elemento barra es uno tal como este o como este o como este el elemento simple barra siempre lo puedo dibujar con una línea continua que puede ser recta o curva no importa lo importante es que sección a sección tenga continuidad en el material aquí tengo la barra 1 la barra 2 y la barra 3 a los elementos barras los voy a unir entre sí mediante los elementos nudo entonces aquí yo tendría un elemento nudo aquí tendría otro elemento nudo y a los extremos de las barras conectados a tierra también los voy a considerar que se están uniendo a tierra mediante un elemento nudo entonces voy a identificar los elementos nudos los elementos nudos serían el nudo 1 que es el empotramiento A el nudo 2 que es el empotramiento B el nudo 3 y el nudo 4 que es el empotramiento B entonces a los nudos le pongo un circulito para identificarlos a las barras al numerito le pongo un rectángulo para distinguirlo de los elementos nudos entonces digo bueno esta estructura está teniendo una cantidad de barras igual a 3 3 es la cantidad de barras tiene una cantidad de nudos K igual a 4 4 es la cantidad de nudos esta estructura tiene además 6 condiciones de vínculo externo 3 condiciones de vínculo externo están en el empotramiento A y 3 condiciones de vínculo externo están en el empotramiento B bien supongamos que yo cargo esta estructura de cualquier manera por ejemplo coloco acá una fuerza concentrada en la barra 2 conozco acá otra fuerza concentrada en el nudo 3 coloco un par aplicado en la barra 1 bueno esos esquemas de carga los puedo reproducir en la estructura despiezada que he dibujado acá entonces digo en la barra 1 actúa el par M en la barra 2 actúa la fuerza P en el nudo 3 actúa la fuerza P3 bien bueno que otras fuerzas actúan en este esquema bueno si yo hago el despiece de la estructura y quiero mostrar el esquema estático de cada una de las partes que corresponden a la estructura diría que bueno en el nudo 1 debería colocar las 3 reacciones de vínculo externo que pueden haber en el empotramiento A en el nudo 4 debería colocar las 3 reacciones de vínculo externo que corresponden al empotramiento B es decir ahí tendríamos MA BA HA aquí tendríamos MB BB y HB y ahora tengo que colocar las componentes de reacción de vínculo interno que actúan sobre las uniones que yo rompí al separar las barras de los nudos entonces por ejemplo la barra 1 estaba unida al nudo 1 mediante una soldadura entonces ¿qué estoy teniendo? una componente de reacción de vínculo interno axil una componente de reacción de vínculo interno transversal una componente de reacción de vínculo momento y lo mismo pasa con su extremo superior debe haber esfuerzo axil debe haber esfuerzo de corte y debe haber momentos flexores bueno para la unión de la barra 2 con el nudo 2 pasa lo mismo rompí un vínculo de tercera especie tengo que restituir el equilibrio de los elementos con las componentes de reacción de vínculo interno en la unión de la barra 2 con el nudo 3 rompí un vínculo interno de tercera especie entonces tengo que restituir el equilibrio de cada elemento del despiece poniendo en evidencia las reacciones de vínculo interno lo mismo en la unión de la barra 3 con el nudo 3 y finalmente lo mismo en la unión de la barra 3 con el nudo 4 si la estructura original estaba en equilibrio cada parte de los elementos que yo he aislado de la estructura original también tiene que estar en equilibrio entonces si la estructura original estaba en equilibrio la estructura despiezada también tiene que estar en equilibrio en la estructura original yo podía plantear tres ecuaciones de equilibrio del conjunto para esas tres ecuaciones de equilibrio del conjunto me estaban apareciendo seis componentes de reacción de vínculo externo a calcular quiere decir que la estructura original tenía un grado de hiperestaticidad igual a tres ahora cuando yo hago el despiece completo de la estructura y pongo en evidencia todas las magnitudes estáticas que desconozco en todas las uniones que he roto y a su vez los nudos que están conectados a tierra aumenté considerablemente la cantidad de incógnitas pero al haber aumentado también la cantidad de elementos aumenté considerablemente la cantidad de ecuaciones entonces ahora puedo decir para el despiece de la estructura en la estructura despiezada yo tengo B barras para cada barra de la estructura al hacer el despiece yo puse en evidencia seis incógnitas ¿por qué? por cada barra de la estructura yo dije al romper las uniones de la barra con los nudos a los cuales está conectada pongo en evidencia para esa barra tres incógnitas estáticas en el extremo origen de la barra y tres incógnitas estáticas en el extremo destino ahora cada barra de la estructura constituye un sistema estático plano en el cual yo puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio quiere decir que puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio por cada barra si la estructura tenía B barra puedo tener entonces seis B incógnitas y tres B ecuaciones nudos ¿qué incógnitas me aparecen en los nudos de la estructura? bueno si voy al esquema anterior en el nudo 1 por ejemplo tengo tengo como incógnitas las componentes de reacción de vínculo externo HA MA y BA y tengo como incógnitas las componentes de la reacción de vínculo interno del extremo de la barra 1 que se conectaba al nudo 1 pero bueno como esas componentes de reacción de vínculo interno de la barra 1 que actúan sobre el nudo 1 son fuerzas iguales y contrarias a las fuerzas extremas de barra que actuaban sobre la barra 1 estas que tengo acá ya no son nuevas incógnitas estáticas entonces puedo decir que por el lado de cantidad de incógnitas en el despiece en los cánudos de la estructura incorporo como incógnitas una cantidad de fuerzas desconocidas que son exactamente la cantidad de condiciones de vínculo externo de la estructura las otras ya las computé como incógnitas en las 6b incógnitas fuerzas extremas de barra en cada nudo de la estructura si considero al nudo como una chapa rígida otra vez una chapa rígida en el plano me permite escribir 3 ecuaciones de equilibrio quiere decir que en cada nudo de la estructura yo tendría 3k ecuaciones de equilibrio posibles a plantear entonces con lo que he visto hasta ahora yo diría que tengo como cantidad de incógnitas 6 por la cantidad de barras más la cantidad de condiciones de vínculo externo como cantidad de ecuaciones de equilibrio en la estructura despiezada tengo 3b ecuaciones de equilibrio en cada barra más 3k ecuaciones de equilibrio en cada nudo si hago la diferencia entre cantidad de incógnitas y cantidad de ecuaciones voy a tener un balance de si me alcanza con la cantidad de ecuaciones que puedo escribir para determinar la cantidad de incógnitas que tengo que determinar pero bueno vamos a complicar un poquitito más la cosa supongamos que en lugar de esa estructura que yo había estudiado recién el nudo C es un nudo articulado bueno para poder estudiar la estructura con esa filosofía de barras y nudos que impuse recién supongamos el mismo estado de cargas para para no mostrar algo tan distinto yo tendría que convertir al nudo C en una chapa rígida para no salirme del planteo de tres ecuaciones de equilibrio en cada nudo entonces entonces la articulación en C si al nudo C lo considero una chapa rígida para que C siga comportando como una articulación tendría que decir una de las barras que se une que se une al nudo C está articulada de forma tal que la sumatoria de momentos igualada a cero en el nudo C que es la tercera ecuación de equilibrio del nudo C me dé por resultado que en el otro extremo de barra también el momento es igual a cero cualquiera de estas dos opciones que estoy dibujando me será seguir planteando tres ecuaciones de equilibrio en los nudos y tres ecuaciones de equilibrio en cada barra entonces si ahora considero esta nueva posibilidad de uniones articuladas yo diría que cuando computo incógnitas y ecuaciones los dos primeros renglones me sirven para las barras tendría 6B incógnitas y 3B ecuaciones para los nudos tendría tantas incógnitas como condiciones de vínculo externo y tendría 3 ecuaciones de equilibrio y esta información de que hay una solicitación que es igual a cero pensado a la articulación como en este caso A o pensada a la articulación como en este caso B esa información es lo que llamamos una liberación de extremos de barra cada liberación de extremos de barras que yo considere no incorpora nuevas incógnitas al problema lo que está agregando son ecuaciones de equilibrio es decir si yo digo la conexión de la barra 3 con el nudo que habíamos llamado 3 tiene liberado el giro relativo eso es lo mismo que decir hay una solicitación el momento flexor que es igual a cero es una ecuación más que le estoy incorporando al problema entonces ahora cuando hago el balance en la estructura despiezada voy a tener incógnitas 6 por la cantidad de barras más la cantidad de condiciones de vínculo externo y ecuaciones 3 por la cantidad de barras más 3 por la cantidad de nudos más la cantidad de liberaciones de extremos de barras y ahora sí voy a escribir el balance el balance es lo que llamamos el índice de vinculación el índice de vinculación no es otra cosa que esta cuenta de almacenero cantidad de incógnitas incógnitas estáticas por supuesto menos cantidad de ecuaciones de equilibrio entonces el índice de vinculación va a ser 6 por la cantidad de barras más la cantidad de condiciones de vínculo externo menos 3 por la cantidad de barras más 3 por la cantidad de nudos más la cantidad de liberaciones de extremos de barras y decir que el índice de vinculación en definitiva va a ser 3 veces la cantidad de barras menos la cantidad de nudos más la cantidad de condiciones de vínculo externo menos la cantidad de liberaciones de extremos de barras si el índice de vinculación me diera igual a 0 quiere decir que yo tengo tantas incógnitas estáticas en la estructura despiezada como condiciones de equilibrio escribir entonces si el índice de vinculación es igual a 0 el problema es isostático si el índice de vinculación es mayor que 0 quiere decir que yo tengo una cantidad de incógnitas que supera a la cantidad de ecuaciones de equilibrio el problema es hiperestático la liberación de extremos de barras sería la cantidad de barras que van a la misma la cantidad de uniones de barra con nudo en la cual estoy quitando condiciones de vínculo entonces cada condición de vínculo que yo quite de vínculo interno cada condición de vínculo interno que yo quite en uniones de barras con nudos me está dando una liberación de extremos de barra bien ojo no siempre van a ser momentos por ejemplo supongamos que este es el nudo yo recién mostré una ahí liberé el giro relativo en esta en esta en esta estoy liberando el esfuerzo axil el movimiento axil relativo en este otro esquema estoy liberando el movimiento transversal relativo estoy diciendo es nulo el esfuerzo de corte el anterior es nulo el esfuerzo normal y el anterior es nulo el momento flexor cualquiera de estas tres son liberaciones de un extremo de barra si el índice de vinculación dije es mayor que cero el problema es hiperestático ¿por qué? porque estoy teniendo cantidad de incógnitas mayor que la cantidad de ecuaciones de equilibrio y finalmente si el índice de vinculación es menor que cero ahí estoy teniendo un problema donde la cantidad de ecuaciones de equilibrio de condiciones de equilibrio supera la cantidad de incógnitas estoy ante lo que se llama un problema isostático perdón debe ser la hora y que el nivel de cafeína me está bajando es un problema hipostático Guillermo si no me cierra cuando tengo o sea para el caso mayor que dos lo que sea la liberación no sé cómo podría ser un caso mayor que dos ajá bien como dice el refrán pedir pedir y recibir ls ahí tenemos un caso de l igual a 2 fíjense ahí tengo uno dos tres cuatro nudos una barra dos barras tres barras entonces aquí tengo b igual tres k igual cuatro l igual uno dos condiciones de vínculo externo igual seis el índice de vinculación es tres veces la cantidad de barras tres menos la cantidad de nudos cuatro más la cantidad de condiciones de vínculo externo seis menos la cantidad de liberaciones de extremo de barra dos quiere decir que tendríamos tres menos cuatro menos uno menos uno por tres menos tres menos tres más seis menos dos menos tres más seis más tres tres menos dos uno esta estructura de acuerdo a la evaluación que hemos hecho es un sistema hiperestático de grado uno fíjense el pórtico sin esas articulaciones que yo dibujé era un hiperestático de grado tres un empotramiento en A y un empotramiento en B cuando articulo la unión de la barra dos con el nudo dos estoy diciendo este momento es igual a cero quiere decir que al tres ya le quite una cuando articulo la unión de la barra tres con el nudo tres estoy diciendo este otro momento es igual a cero le quite uno tres menos dos grado de preestaticidad igual a uno ¿Te quedó más claro Renato? buenísimo gracias bien vamos al caso que estábamos estudiando recién ¿cómo era la cosa? creo que era así teníamos esto articulado acá teníamos un apoyo móvil acá venía una barra por acá y acá teníamos una biela esta era la estructura que estudiamos al principio entonces digo nudo uno dos tres cuatro cinco y seis barras uno dos tres cuatro cinco seis y siete entonces cantidad de barras siete cantidad de nudos seis cantidad de condiciones de vínculo externo seis y cantidad de liberaciones de extremos de barra tengo dos el extremo de la barra seis en su conexión con el nudo tres tiene liberado un movimiento relativo el extremo de la barra seis en su conexión con el nudo seis también tiene una liberación de movimiento relativo bien índice de vinculación disculpe buenas noches ¿dónde está? lo aplicó recién no me queda claro lo de liberación de vínculo o sea es cuando tenemos una biela es que ahí la podemos contar fíjense que nosotros estamos diciendo los elementos barra son siempre la misma cosa ¿bien? entonces ahí le estoy mostrando el despiece de los siete elementos barras mientras yo no diga lo contrario cuando calculo el índice de vinculación asumo que todas las barras se unen a los nudos mediante mediante soldaduras ¿ahí vamos bien? por eso computé seis incógnitas ¿cómo de nuevo? ¿asumo que están soldadas? asumo que todas las barras están soldadas a los nudos ¿sí? por eso computé por cada barra seis incógnitas ¿sí? seis incógnitas significa que para las barras yo estoy diciendo hay tres incógnitas estáticas en cada extremo ¿hasta ahí me siguen? ¿bien? ahora para cada barra pude plantear tres B ecuaciones de equilibrio las tres B ecuaciones de equilibrio de cualquier sistema plano de fuerzas ¿bien? para cada nudo para cada nudo yo pude plantear tres K ecuaciones de equilibrio cada nudo tiene que cumplir con sumatoria de proyecciones de fuerza en dos direcciones igual a cero sumatoria de momentos igual a cero ¿de ahí vamos bien? ¿qué otras incógnitas estáticas me estaban apareciendo? bueno en el nudo 1 y en el nudo 2 de esta estructura las tres reacciones de vínculo externo tengo como incógnitas estáticas en los nudos apoyados las reacciones de vínculo externo ahora lo que estoy agregando como información adicional al computar liberaciones de extremo de barra es decir que de las seis incógnitas que yo consideré en todas las barras de la estructura hay en algunas barras alguna incógnita que es igual a cero entonces por ejemplo para la barra 6 estoy diciendo el momento en el extremo inferior es igual a cero y el momento en el extremo superior es igual a cero por eso lo agrego como si fuera ecuaciones adicionales a las tres de equilibrio de cada barra y las tres de equilibrio de cada nudo en esta estructura que nos estaría quedando tres veces la cantidad de barras que es siete menos la cantidad de nudos que es seis más la cantidad de condiciones de vínculo externo que es seis menos la información de esos dos momentos que son iguales a cero menos dos es decir que tendríamos siete menos seis uno por tres tres más seis nueve menos dos índice de vinculación igual a siete ese es el grado de hiperestaticidad del problema una pregunta diga usted si vos pusieras una articulación en donde está en el medio de la biela me descontaría dos incógnitas o sea que sería un L total de cuatro vamos a hacerlo pero en otra hoja para no confundir a la platea y ahora te voy a mostrar el porqué lo hago en otra hoja puedo decir que ahora tu estructura es ¿cómo es tu estructura? una articulación en el medio de la biela una articulación en el medio de la biela queda un esquema con tres articulaciones alineadas ah es aparente ¿no? eso es vinculación aparente es decir esa estructura no me sirve pero vamos a hacer otra cosa a ver si si lo que vos querés ver es qué pasa con una articulación en el medio de una barra claro yo quería pensar un caso en el que una articulación me descuente dos incógnitas a ver vamos a hacer una cosa así ¿qué te parece si en la viga del primer piso colocamos una articulación en el medio? ¿eh? dale ¿eso te sirve? bien voy a numerar los nudos nudo 1 nudo 2 nudo 3 ah aquí tengo una discontinuidad o sea que el nudo lo pongo o a la izquierda o a la derecha de la articulación ¿de qué lado te gusta más? ¿cuál nudo? me perdí ahora claro yo numeré el nudo 3 ahora viene la viga del primer piso pero la viga del primer piso está teniendo una articulación en el medio ¿sí? y yo dije mi despiece siempre va a estar formado por elementos que son exactamente iguales barras y nudos y ahora me agregaste un elemento que es distinto es una barra que tiene una articulación en el medio entonces para que mi despiece sea hecho siempre de la misma manera voy a decir hay un nudo 4 que está a la izquierda de esta articulación este es el nudo 5 nudo 6 nudo 7 y ahora las barras son la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 y la 8 es decir tengo que pensar la estructura de forma tal que al hacer el despiece en el despiece tenga que ver elementos barra o elementos nudos entonces cuando hago el despiece en la zona de la viga del primer piso estoy viendo un elemento barra un elemento nudo otro elemento barra y los correspondientes elementos nudos de forma tal que siempre me quedan elementos barra donde puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio elementos nudos donde siempre puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio ¿qué tengo ahora? la cantidad de barras es 8 la cantidad de nudos es 7 la cantidad de condiciones de vínculo externo no la cambié sigue siendo 6 la cantidad de liberaciones de extremo de barra tengo los extremos de la barra 5 acá hay una liberación y acá hay una liberación el extremo izquierdo de la barra 4 ahí hay otra liberación ahora la cantidad de liberaciones es igual a 3 el índice de vinculación tres veces la cantidad de barras 8 menos la cantidad de nudos 7 más la cantidad de condiciones de vínculo externo 6 menos la cantidad de liberaciones de extremos de barra 8 menos 7 es 1 me queda 3 más 6 menos 3 grado de hiperestaticidad igual 6 fíjate vos respecto a la estructura que estábamos analizando antes cuando impusiste esta articulación en la mitad de la viga del primer piso has agregado información sobre una solicitación redujiste en 1 el grado de prestaticidad de la estructura ¿está claro? sí entonces la forma en que yo numero los nudos y las barras viene asociada a como deduje el índice de vinculación y lo deduje de forma tal que siempre fuera posible escribir sistemáticamente tres ecuaciones de equilibrio en cada barra tres ecuaciones de equilibrio en cada nudo y agregar como información las condiciones de vínculo de uniones de barra con nudo que fueran distintas de la soldadura Guillermo una pregunta entonces si en vez de un empotramiento tuviera por ejemplo un vínculo fijo o un vínculo móvil también lo tengo que contar como nudo pero solo me cambiaría las condiciones de vínculo externo exactamente exactamente y si tuvieras un nudo libre un extremo de una ménsula también ese nudo libre lo computo como nudo perfecto bien la fórmula del índice de vinculación es muy bonita ¿sí? su problema en la aplicación es que tengo que acordarme cómo fue generada porque de acuerdo a eso es cómo voy a computar la cantidad de nudos o de barras de la estructura y tiene un problemita un problemita yo diría de pecado original que es el siguiente yo creo que ninguno de nosotros duda de la isostaticidad de esta estructura nudo 1 nudo 2 una barra cantidad de barras una cantidad de nudos dos cantidad de condiciones de vínculo externo igual tres cantidad de liberaciones de extremo de barra cero índice índice de vinculación tres veces la cantidad de barras menos la cantidad de nudos más la cantidad de condiciones de vínculo externo perdón que es tres entonces me queda uno menos dos menos uno menos uno por tres menos tres menos tres más tres igual a cero índice de vinculación igual a cero aleluya esto es isostático bien era lo que estábamos previendo que ocurriera voy a hacer una pequeña modificación al sistema voy a colocar en dos un apoyo móvil de plano de rodamiento vertical cantidad de barras uno cantidad de nudos dos cantidad de condiciones de vínculo externo igual a tres cantidad de liberaciones de extremo de barra igual a cero el índice de vinculación entonces me da cero observan algún problema en esta estructura hay un vínculo aparente hay un brutal vínculo aparente claro la normal al plano de rodamiento del apoyo móvil está pasando por el punto fijo en uno bueno el índice de vinculación no tiene manera de registrar esta situación el índice de vinculación es nada más que un balance entre cantidad de incógnitas y cantidad de ecuaciones el índice de vinculación no me aparta nada no me aporta nada de información sobre que el sistema sea cinemáticamente variable o invariable bien entonces ojo con eso otro otro esquema también divertido aquí tengo esta barra apoyada con cuatro apoyos móviles nudo 1 nudo 2 nudo 3 nudo 4 barra 1 barra 2 barra 3 cantidad de barras igual 3 cantidad de nudos igual 1 2 3 4 condiciones de vínculo externo igual 4 cantidad de liberaciones del extremo de barra igual 0 índice de vinculación igual a 3 veces la cantidad de barras menos la cantidad de nudos más la cantidad de condiciones de vínculo externo menos menos 0 porque no hay liberaciones del extremo de barra así que tengo 3 menos 4 menos 1 menos 1 por 3 menos 3 más 4 esto me da que el índice de vinculación es igual a 1 y que tengo tengo una estructura que tiene posibilidad de moverse en la dirección horizontal porque ninguna condición de vínculo está impidiendo el movimiento horizontal desde el punto de vista del cálculo de las reacciones verticales el problema es hiperestático de grado 1 pero eso no significa que la estructura sea una estructura hiperestática desde el punto de vista del movimiento horizontal esta estructura es isostática ¿está claro? ¿puedo construir una estructura como esta que me sirva para algo? no se escuchan respuestas si por ejemplo bueno no sé si es el caso pero un puente grúa o alguna maquinaria de esas que tiene una parte móvil y que tiene que mucho peso que soportar puede servir una estructura como esa claro esto podría ser incluso la estructura de un colectivo la estructura de un auto la estructura de un coche de ferrocarril es una estructura que admite movimiento si yo hago un camión que no se pueda mover como camión no me sirve bueno en general las estructuras mecánicas tienen alguna posibilidad de movimiento los mecánicos se ponen muy nerviosos cuando hacen una estructura que no se mueva se imaginan el eje de un rotor que no rote es un drama para un mecánico los civiles en general tratamos de generar estructuras que queden inmóviles para cualquier estado de carga salvo bueno en el caso particular de un puente grúa en una estructura civil tiene que poder moverse si no no es un puente grúa bien ¿qué quiero decir con todo esto? ojo con la fórmula del índice de vinculación es bárbara siempre y cuando la use bien pero ojo no detecta ningún caso de condiciones de vínculo aparente y a su vez tampoco detecta la posibilidad de tener exceso de condiciones de vínculo para estados de carga gravitatorios como sería este pero puede haber posibilidad de movimiento que en una estructura civil no es una cosa bien vista por la sociedad bien bueno volvamos ahora sí a la presentación original la presentación original siempre en mis clases es un motivo de originar una charla pero bueno este después como para releer más tranquilo bueno aquí tienen la expresión bonita del índice y vinculación en colores le estoy mostrando en este otro despiece todas las incógnitas en la hoja que sigue está el balance entre incógnitas y ecuaciones de equilibrio que vimos recién la conclusión final de si el problema es isostático hiperestático o hipostático el llamado a atención sobre que el índice de vinculación no no detecta configuraciones de vínculo aparente y creo que hasta ahí ya vamos bien ahora sí vamos a entrar un poco más en tema cuando estudio estructuras hiperestáticas estoy enfrentando problemas que son estáticamente indeterminados es decir si tengo mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones de equilibrio con las ecuaciones de equilibrio no me alcanza para resolver el problema entonces ahí tengo que recurrir al estudio de la deformación de la estructura para tener su solución de solicitaciones y deformaciones bueno como ejemplo de partida aquí yo estoy poniendo una viga continua de dos tramos está empotrada en A y con apoyos móviles en B y en C este es un sistema hiperestático de segundo grado tengo dos condiciones de vínculo súper abundantes respecto de las necesarias para inmovilizar a la estructura he dibujado en el primer esquema como es la posible deformada de esta estructura sometida una carga distribuida uniforme ¿qué condiciones tengo que cumplir en la deformada? bueno que en correspondencia con los tres apoyos A, B y C no puede haber traslación vertical en el apoyo A no puede haber traslación horizontal ni puede haber giro en la sección empotrada entonces las condiciones de vínculo a respetar son las que tengo que respetar para cada condición de vínculo que he dibujado acá lo que hice en el esquema siguiente fue reemplazar condiciones de vínculo de la estructura original por los verdaderos valores de las reacciones de vínculo entonces por ejemplo en A yo tenía un impedimento de giro del extremo de la barra respecto de la pared donde está empotrada podría reemplazar la condición de vínculo que impide el giro por la reacción de vínculo interno que es el momento flexor entonces al quitar la condición de vínculo que impide el giro y reemplazarla por el momento flexor MA no alteró para nada el problema original la reacción de vínculo según me enseñaron en estabilidad 1 es una magnitud estática que actuando en reemplazo de la condición de vínculo produce sobre la estructura el mismo efecto cinemático lo mismo hice con el apoyo central B el apoyo central B está impedido el giro relativo entre dos secciones infinitamente próximas al nudo central B y reemplace el impedimento de giro relativo por la reacción de vínculo interno que es el momento flexor en B y entonces si hago ese reemplazo y coloco los verdaderos valores de la reacción de vínculo interno el estado de solicitación y la deformada de la estructura tiene que ser exactamente la misma que tenía en la estructura original entonces del primer esquema el segundo esquema lo que hice fue reemplazar vínculos por reacciones de vínculo cuántas condiciones de vínculo reemplacé y reemplacé tantas condiciones de vínculo como grado de hiperestaticidad tenía la estructura original a la estructura que obtuve partiendo de la estructura original quitándole tantas condiciones de vínculo como grado de hiperestaticidad tenía la estructura lo vamos a llamar sistema fundamental y a las reacciones de vínculo correspondientes a las condiciones de vínculo que quité las vamos a llamar incógnitas hiperestáticas fíjense que yo tengo infinitas posibilidades de jugar con condiciones de vínculo en esta estructura por ejemplo yo podría haber quitado en lugar de los impedimentos de giro podría haber quitado el apoyo móvil en B y reemplazarlo por RD el apoyo móvil en C y reemplazarlo por RC en ese caso el sistema fundamental ahora sería una ménsula empotrada en A y las incógnitas hiperestáticas serían la reacción de vínculo en B en hiperestático y la reacción de vínculo en C en hiperestático es decir hay infinitos fundamentales posibles para resolver una estructura por el método de las incógnitas estáticas esas condiciones de vínculo que seleccioné me permiten identificar lo que llamamos las incógnitas hiperestáticas hay infinitas combinaciones de dos reacciones de vínculo hiperestáticas que yo puedo elegir para resolver esta estructura por el método de las incógnitas hiperestáticas una vez que yo resuelva la estructura conocido cuánto vale el momento en A y conocido cuánto vale el momento en B a partir de ahí obtener el diagrama de momentos flexores significa resolver un problema que es isostático bien y se va la siguiente cuando yo seleccioné mis dos incógnitas X1 y X2 X1 era el momento flexor en el extremo A como el extremo A corresponde al empotramiento X1 en definitiva termina siendo el momento de empotramiento en A X2 es el par de pares momento flexor que está correspondiendo a la sección central B cuando yo analizo el esquema estático fundamental veo que el esquema estático fundamental es un isostático tengo una estructura de dos chapas el extremo ahora se comporta como si fuera un apoyo fijo para la barra que está entre A y B el apoyo móvil en B hace que la barra B sea una estructura isostática la normal al plano de rodamiento del apoyo B no pasa por el punto fijo A una vez que digo el tramo AB es una estructura isostática ahora para el segundo tramo el BC tengo que B es un apoyo fijo en C tengo un apoyo móvil cuya normal al plano de rodamiento no pasa por el punto fijo que es decir que BC también es una viga simplemente apoyada cuál es el estado de cargas de la estructura fundamental la causa deformante que tenía la estructura hiperestática que es la carga distribuida Q el momento X1 que no conozco y el par de pares X2 que tampoco conozco bien como yo estoy dentro del campo de análisis del análisis lineal con análisis lineal yo siempre tengo relaciones lineales entre causa y efecto toda vez que yo tenga relaciones lineales entre causa y efecto puedo aplicar lo que se llama el principio de superposición de efectos el principio de superposición de efectos lo que dice es que el efecto de un conjunto de causas deformantes actuando sobre una estructura puede ser obtenido como suma de los efectos individuales que provoca cada una de las causas deformantes actuando por separado entonces puedo decir que la acción conjunta de la carga distribuida Q el par X1 y el par de pares X2 podría ser obtenida haciendo actuar por una parte la carga distribuida Q que es el primer esquema por otra parte haciendo actuar al par X1 y por otra parte haciendo actuar al par de pares X2 Si yo sumo el efecto de la carga distribuida Q más el efecto de la carga distribuida del par X1 más el efecto del par de pares X2, la suma de efectos que provoca cada una de esas tres causas deformantes actuando por separado me va a dar la solución del efecto conjunto de las tres causas actuando sobre la estructura. Solución en cuanto a solución de solicitaciones como a solución de deformación de la estructura. Bien, quiere decir que la deformada de la estructura original puede ser obtenida como suma de la deformada que provoca la carga distribuida Q más la deformada que provoca X1 más la deformada que provoca el par de pares X2. Bien, si yo conociera el valor final de dos efectos de la estructura hiperestática, podría escribir el cálculo de esos dos efectos conocidos como suma de los efectos que en la estructura fundamental provoca cada una de esas causas deformantes actuando por separado. Entonces, por ejemplo, en la estructura original yo sé que Tita A en el sistema hiperestático es igual a 0 y Tita A es el efecto en el hiperestático en la coordenada de la incógnita 1 porque Tita A es el giro en correspondencia con mi primera incógnita hiperestática. El giro relativo en B, Delta Tita B en el hiperestático es igual a 0 porque en la unión que yo tengo en el nudo B está prohibido el giro relativo entre las dos secciones que se están juntando en el nudo B. El Delta Tita B en el hiperestático es el efecto en el hiperestático en la coordenada de la incógnita 2. Yo puedo decir, el efecto en el hiperestático en la coordenada 1 es suma del efecto que en el fundamental provoca la carga distribuida Q la cual aquí he llamado B0,1 más el efecto que en el fundamental provoca X1 más el efecto que en el fundamental provoca X2. Ahora, el efecto que en el fundamental provoca X1 puedo decir que es, otra vez aplicando superposición de efectos X1 veces el que provocaría un par X1 que actuara con... Perdón, ¿podría repetir por qué el giro en B es igual a 0? Bien. En B, en el hiperestático yo tengo dos barras que se están uniendo mediante un empotramiento interno. Por eso digo, el giro relativo entre el extremo de la barra que está a la izquierda y el extremo de la barra que está a la derecha el Delta Tita B es igual a 0. Es decir, no es igual a 0 el giro de B. B puede girar. Lo que es igual a 0 es el giro relativo entre el extremo de la barra que llega por la izquierda y el extremo de la barra que llega por la derecha. En el sistema fundamental, ¿qué hice? Yo reemplacé el impedimento de giro por una unión entre las dos barras que sí permite el giro del extremo de la barra respecto del extremo de la otra. Es decir, reemplacé la soldadura que había en B entre las dos barras por una unión articulada entre las dos barras. Entonces, ahora en el sistema fundamental sí puede haber un Delta Tita B distinto de 0 en el sistema fundamental. Entonces, cuando yo aviso la estructura carbónica... Perdón, justo es el giro. Es para verificarlo más. ¿Este Tita que estamos hablando es el que es la derivada de la elástica? ¿O estoy equivocado? A ver, el giro absoluto es la derivada primera de la función corrimiento transversal. El giro relativo es la diferencia entre los giros absolutos de los extremos de las dos barras. Es decir que el giro relativo va a ser la diferencia entre dos derivadas primeras. Buenísimo. Bien. Entonces, retomando. Decía, la deformada que en el fundamental provoca X1 puedo obtenerla como X1 veces la deformada que provoca X1 unitario. La deformada que en el fundamental provoca X2 puedo obtenerla como X2 veces la deformada que provoca X2 actuando con valor unitario. Entonces, en principio yo voy a resolver tres problemas isostáticos por separado. Un primer problema isostático es lo que llamo el sistema cero. Sistema cero es el sistema fundamental cargado con la causa deformante de la estructura original que era la carga distribuida uniforme Q. El otro problema que voy a resolver es lo que llamo el sistema 1. Es el sistema fundamental cargado con un par X1 unitario. Por eso le pongo a la X1 una rayita encima. Y el tercer problema que voy a resolver es el sistema fundamental cargado con el par de pares X2 unitario. Fíjense que esas tres resoluciones son resoluciones isostáticas. El primer problema a resolver es el DC cero me da como resultado este diagrama M cero que no es otra cosa que el diagrama de dos vigas simplemente apoyadas con carga distribuida uniforme. Digamos, la ordenada máxima K es Q por la luz de la primera barra al cuadrado sobre 8. La ordenada máxima K es Q por la luz de la segunda barra al cuadrado dividido 8. El diagrama de momentos que corresponde a la acción de X1 unitario lo llamo M raya 1. Es para una viga simplemente apoyada el diagrama de momentos que provocaría un par unitario actuando en el extremo y el diagrama de momentos M raya 2 es el que provoca el par de pares X2 unitario. Otra vez, son los diagrama de momentos de dos vigas simplemente apoyadas cada una con un par unitario en el extremo. Voy a construir un vector de dos elementos que es el vector de efectos en el hiperestático en la coordenada de las dos incógnitas en el caso que estamos analizando el efecto de un hiperestático en la coordenada 1 habíamos dicho es el giro tita A que es cero en el potramiento el efecto de un hiperestático en la coordenada 2 es el giro relativo delta tita B que es cero en nuestra estructura original. Estos dos siempre son datos del problema. en las mismas coordenadas ahora puedo armar el vector de efectos en el fundamental provocado por la causa deformante que es la carga distribuida uniforme. Entonces para la causa deformante carga distribuida uniforme voy a calcular cuánto vale el giro en el extremo A este va a ser el efecto en el fundamental en la coordenada 1 y cuánto vale el giro relativo en el apoyo B este va a ser el efecto en el hiperestático en la coordenada en el fundamental en la coordenada 2 y finalmente voy a necesitar calcular los giros en el extremo A y los giros relativos en el extremo B provocados por x1 unitario y por x2 unitario esos giros relativos no son otra cosa que flexibilidades siempre en la flexibilidad decíamos el primer subindice indica dónde estoy calculando la magnitud la magnitud cinemática y el subindo su índice indica dónde actúa la magnitud estática unitaria que la provoca entonces para las dos coordenadas x1 y x2 yo puedo armar una matriz de flexibilidades de dos filas y dos columnas f1-1 f1-2 f2-1 y f2-2 cuando tenga calculados los elementos de estos vectores y matriz voy a poder armar lo que llamamos el sistema de ecuaciones de compatibilidad de formaciones ¿qué es esto? esto es nada más que escribir el principio de superposición de efectos para las coordenadas de movimiento que corresponden al efecto en el hiperestático en la coordenada 1 y el efecto en el hiperestático en la coordenada 2 entonces si voy a la primera ecuación ¿qué me está diciendo? el giro en A provocado por la carga distribuida uniforme en el hiperestático esto es EH1 es igual a la suma de el giro en A provocado en el fundamental por la carga distribuida uniforme más el giro en A provocado en el fundamental por X1 unitario por el verdadero valor de X1 más el giro en A en el fundamental provocado por X2 unitario por el verdadero valor de X2 E01 F11 y F12 son giros que en la estructura isostática fundamental puedo calcular con el teorema de los trabajos virtuales segunda ecuación de compatibilidad de deformaciones el efecto en el hiperestático en la coordenada 2 es decir el giro relativo en el apoyo central B provocado por la causa deformante Q en el sistema hiperestático puede ser obtenido como suma de el giro relativo en B en el fundamental provocado por la carga distribuida uniforme de Q más el giro relativo en B provocado por X1 unitario en el fundamental por el verdadero valor de X1 más el giro relativo en B en el fundamental provocado por X2 unitario por el verdadero valor de X2 entonces si yo utilizo superposición de efectos para calcular dos efectos conocidos en el hiperestático logro generar dos ecuaciones para las dos incógnitas hiperestáticas que tiene el problema estas dos ecuaciones necesariamente tienen que ser dos ecuaciones de deformación porque en esta estructura más que tres ecuaciones de equilibrio del conjunto yo no podía escribir ahora esas tres ecuaciones de equilibrio del conjunto le estamos agregando dos ecuaciones de deformación para resolver nuestro problema hiperestático de grado de hiperestaticidad igual a cinco tres más dos igual a cinco estas ecuaciones de compatibilidad de deformaciones solemos escribirla en forma compacta de esta manera el vector de efectos en el hiperestático es suma del vector de efectos en el fundamental más la matriz de flexibilidad por el vector de incógnitas hiperestáticas cuando las escribimos de esta manera compacta ahí logramos nuestro objetivo de que nadie entienda nada de lo que estamos haciendo pero piensen que es nada más que aplicar superposición de efectos sobre estructuras que son isostáticas bueno para el problema que estamos analizando aquí lo que he hecho es desarrollar el cálculo de cómo se forman estas ecuaciones en el primer término de la igualdad estoy teniendo cuánto vale tita en el hiperestático cero cuánto vale tita b delta tita b en el hiperestático vale cero a continuación está calculado cuánto vale el giro es cero uno y el giro es cero dos provocado por la carga distribuida uniforme ese cálculo está hecho con el teorema de los trabajos virtuales a continuación están calculados los elementos de la matriz de flexibilidad es decir acá hay un cálculo de cuatro giros provocados por x1 unitario y x2 unitarios está escrito el sistema de ecuaciones completo y resuelto el sistema de ecuaciones completo se obtiene x1 ql al cuadrado sobre 14 y x2 3 veintiocho avos de q por l al cuadrado bueno cómo fueron calculados los coeficientes bueno todos los coeficientes fueron calculados con el teorema de los trabajos virtuales cuando yo quiero calcular e01 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 es un giro que se está produciendo en el fundamental bajo la acción de la carga distribuida q es decir que e01 está presente en la deformada que en el fundamental provoca la carga distribuida uniforme si e01 está presente en esa deformada entonces el desplazamiento virtual para calcular e01 tiene que ser la deformada del sistema cero el sistema equilibrado para ese cálculo tiene que contener un momento unitario que me dé trabajo con el giro e01 que quiero calcular y si vuelvo para atrás en el sistema 1 estoy cargando el fundamental con un par x1 unitario ese par x1 unitario me va a dar trabajo con el e01 que yo quiero calcular entonces para calcular e01 el sistema equilibrado tiene que ser el sistema 1 e01 va a ser entonces despreciando la integral de corte el diagrama m raya 1 por el diagrama m cero diferencial x sobre j y eso utilizando el teorema de los trabajos virtuales me va a dar q por l al cubo sobre 24 j para e02 el sistema equilibrado ahora va a ser el sistema 2 la deformación virtual la misma de antes el sistema s cero e02 entonces va a ser m raya 2 por m cero diferencial x sobre j integrado de toda la estructura y eso da este resultado de menos q l al cubo sobre 12 e j bueno para el cálculo de f1 1 sistema equilibrado y deformación virtual son el mismo sistema para f1 2 el sistema equilibrado es el 1 porque sigo calculando un giro en la coordenada 1 y el sistema deformado la deformación virtual es el sistema 2 porque estoy calculando el giro en 1 provocado por el par de pares x 2 unitaria f1 2 entonces será la integral de m raya 1 por m raya 2 diferencial x sobre j para f2 1 se invertiría sistema equilibrado de deformación virtual f2 1 entonces es m raya 2 m raya 1 diferencial x sobre j y por el primer teorema de reciprocidad ya sabemos que f1 2 tiene que ser igual a f2 1 y finalmente para la flexibilidad directa f2 2 sistema equilibrado de deformación virtual otra vez coinciden entonces será la integral de m raya 2 al cuadrado diferencial de x sobre j fíjense que para las flexibilidades directas sistema equilibrado de deformación virtual coinciden entonces las flexibilidades directas son siempre números mayores que cero en cambio cuando las flexibilidades son cruzadas cuando y es distinto de j ahí f y j puede ser mayor que cero puede ser igual a cero o puede ser menor que cero en las flexibilidades directas siempre me aparece el diagrama de momentos generado por un incógnito actuando con valor unitario elevado al cuadrado eso ocurre en f 1 1 y en f 2 2 en cambio para las flexibilidades cruzadas cuando y es distinto de j tengo el producto de dos diagramas que pueden estar teniendo signos distintos por eso las flexibilidades cruzadas pueden ser mayores que cero menores que cero o iguales a cero cuando no haya flexibilidad cruzada bueno planteando las ecuaciones de compatibilidad de formaciones obtenemos cuánto vale x1 obtenemos cuánto vale x2 y a partir de ahí obtener el diagrama de momentos flexores es resolver una estructura isostática el diagrama de momentos del hiperestático será suma del diagrama de momentos que en el fundamental provoca la causa deformante más el que provoca la incógnita 1 actuando con valor unitario por el verdadero valor de la incógnita 1 más el que provoca la incógnita 2 actuando con valor unitario por el verdadero valor de la incógnita 2 acá estoy volviendo a aplicar el principio de superposición de efectos para obtener el diagrama de momentos flexores cualquier cosa que yo quiera calcular ahora en el hiperestático la puedo obtener por superposición de efectos entre lo que produce q lo que produce x1 y lo que produce x2 porque ahora x1 y x2 son datos de el nuevo problema ya son valores conocidos bien de las infinitas soluciones equilibradas que yo podría obtener fíjense que por eso me equivoqué en el cálculo de x1 y x2 ¿por qué? porque resolví mal el sistema de ecuaciones o porque metí la pata en el cálculo de alguno de estos seis coeficientes que intervienen en las ecuaciones de compatibilidad de las infinitas soluciones de x1 y x2 que yo podría obtener metiendo la pata la única correcta es la que cumple con la condición de compatibilidad es decir cuando yo hago actuar sobre la estructura la causa deformante de la estructura original en el fundamental más cada una de las incógnitas hiperestáticas con su verdadero valor la deformada de la estructura original tiene que ser la que respeta las condiciones de vínculo entonces una manera de verificar que sea correcta la solución de la estructura hiperestática es chequear si con la solución de la estructura hiperestática se cumplen bien las condiciones de deformación fíjese que si yo le doy valores arbitrarios a x1 y x2 siempre puedo obtener un diagrama isostático que respeta las condiciones de equilibrio es decir que tener un diagrama equilibrado conociendo x1 y x2 no es ningún mérito es nada más que saber resolver un diagrama de momentos de una estructura isostática entonces para verificar que x1 y x2 sean los correctos lo que tendríamos que hacer es una verificación de deformaciones no tiene sentido volver a resolver la estructura hiperestática con otro sistema fundamental lo que tendría sentido es chequear rápidamente algún cálculo de desplazamientos entonces por ejemplo si nuestra solución del hiperestático fuera correcta yo diría dependientemente de cuál haya sido el sistema fundamental el desplazamiento vertical en B tiene que verificarse que es igual a cero entonces ¿qué hice en este esquemita de acá abajo? dije bueno supongamos que la estructura original es la que teníamos en cuestión si la estructura original yo reemplazara el impedimento de giro del empotramiento por el verdadero valor del momento flexor en el hiperestático MA y reemplazara el apoyo móvil B por el verdadero valor de la reacción de vínculo en B la deformada de la estructura debería ser exactamente la misma que la deformada de la estructura original entonces digo si en esta estructura isostática simplemente apoyada en C y con un apoyo fijo en A a mí se me ocurriera calcular para la causa deformante de la estructura original Q cuánto vale el corrimiento vertical de la sección B ese corrimiento vertical debería darme igual a cero si la estructura original estuviera bien calculada con el valor correcto del momento en A y el valor correcto de la reacción vertical en B ahora el diagrama de momentos flexores de esta estructura no es otra cosa que el diagrama de momentos que yo obtuve con mi solución de X1 y X2 quiere decir que en definitiva el diagrama de momentos de la deformación virtual es el diagrama de momentos hiperestáticos lo que tendría que buscar ahora es un diagrama de momentos de un sistema equilibrado que respetara estas condiciones de vínculo entonces podríamos tomar una fuerza P sub B igual a 1 esa fuerza P sub B igual a 1 me genera este diagrama isostático que es fácil de calcular si yo hago trabajar a este diagrama de momentos de sistema equilibrado obtenido unisostático con el diagrama de momentos de la deformación virtual que es el del hiperestático el resultado de la integración de diagramas debería ser igual a cero porque ese es el corrimiento vertical de B bueno es lo que está hecho acá tomé como sistema equilibrado la estructura original articulando en A y eliminando el apoyo en B lo cargué con una fuerza P sub B unitaria tomé la deformada del sistema original con un diagrama de momentos que es el que obtuve como solución del sistema equilibrado del sistema hiperestático entonces ahora a este nuevo diagrama de momentos del sistema equilibrado obtenido con P sub B unitaria lo hago trabajar con el diagrama de momentos de la deformación virtual aplico TTV el trabajo de las fuerzas exteriores del sistema equilibrado P sub B unitaria por WB de la deformación virtual es igual a la variación de energía interna de deformación que se obtiene con los momentos del sistema equilibrado que es el que corresponde a P B unitaria por los momentos de la deformación virtual que son los del hiperestático bueno hecha esta multiplicación de diagramas el resultado final que obtuve acá es igual a cero si ese resultado me da igual a cero quiere decir que tengo una buena verificación de la solución de la estructura original se verificó la compatibilidad de formaciones de la solución que yo tuve del sistema hiperestático bueno en una estructura un poco más compleja que esta esto no no va a dar exactamente cero siempre va a estar asociado al error de cálculo de los elementos de cálculo que utilicemos los redondeos de las ordenadas extremas del diagrama de momento lo importante de todo esto es que cuando llegue esta cuenta voy a llegar a algún número a positivo que se va a restar de una pregunta si escucho si en el el diagrama de momentos del desplazamiento virtual si no habría que multiplicar con x1 y x2 este diagrama de momentos es el que se obtiene cargando el fundamental que yo tenía con la carga distribuida uniforme q el valor del momento x1 que obtuve y el par de pares x2 es decir este diagrama que está dibujado acá fue el que yo obtuve al final de la resolución de mi sistema hiperestático este diagrama no lo tengo que volver a obtener ya lo conozco bien lo que estoy tratando de chequear es si este diagrama de momentos es el diagrama de momentos finales verdadero de la estructura este diagrama de momentos está dependiendo de cuánto vale x1 y de cuánto vale x2 lo que estoy tratando de chequear es si el x1 y el x2 que yo obtuve como solución del hiperestático eran correctos bien si vamos unas hojas para atrás si perfecto fíjese que x1 había obtenido que era ql al cuadrado sobre 14 y que x2 era 3ql al cuadrado sobre 28 fíjense que estas son las ordenadas en A y en B del diagrama de momentos flexores del hiperestático entonces por eso estoy usando ese diagrama de momentos estoy tratando de verificar si este diagrama de momentos es correcto o no es decir si en definitiva la solución que obtuve por incógnitas estáticas respeta o no las condiciones de vínculo externo de la estructura original entonces entonces decíamos en el cálculo del WB que estoy obteniendo en definitiva yo voy a llegar a una diferencia entre un número positivo y un número negativo un valor un valor positivo A con un valor positivo B eso es lo que yo estoy comparando contra cero y decía de acuerdo a mi precisión de cálculo estos números pueden ser levemente diferentes cuando cuando hago la diferencia de cero lo que me importa acá es la diferencia en términos de error relativo porque si yo calculo por ejemplo el desplazamiento del B en kilómetros los números van a ser tan chiquititos el A y el B que voy a decir ah esto me da siempre cero no lo que importa es en términos relativos que la diferencia A menos B comparada contra A o comparada contra B sea pequeño en valor en términos de diferencia de error relativo es decir que la diferencia de A y B respecto de A o respecto de B sea por ejemplo si trabajo manualmente menor que un 5% bien bueno a continuación la misma estructura está resuelta ahora con una causa deformante variación de temperatura en este caso he cargado con una variación de temperatura superior de 20 grados centígrados con una variación de temperatura inferior de menos 10 grados centígrados y a partir de ahí lo que sigue sigue siendo lo mismo de antes es decir armo mi vector de efectos en el hiperestático otra vez en el potramiento A no puede haber giro en B no puede haber giro relativo es decir estos dos son 0 armo mi vector de efectos en el fundamental ahí dibujé cómo es la posible deformada del sistema isostático para esta variación de temperatura que está produciendo alargamiento en las fibras superiores y acortamiento en las fibras inferiores el cálculo de E01 y E02 está hecho con el teorema de los trabajos virtuales cosa que ya han resuelto en el trabajo práctico número 1 entonces lo que tengo acá es nada más que una solución de la integral de M raya 1 lambda por la curvatura y de M raya 2 lambda por perdón por la curvatura no por el gradiente de temperatura el vector de perdón la matriz del coeficiente del sistema la matriz de flexibilidad en la misma de antes porque si el sistema fundamental no cambió no cambiaron los coeficientes de las incógnitas a partir de ahí la ecuación de compatibilidad la expreso de la misma manera EH es igual a 0 más F por X EH sigue siendo 0 igual que antes lo que cambiaron son los elementos del vector E0 porque cambió la causa deformante para esta variación de temperatura este sería el resultado final de X1 y X2 a estos valores de X1 y X2 corresponde este diagrama del momento del hiperestático fíjense que ahora el momento en el hiperestático que es suma del momento en el fundamental más M raya 1 por X1 más M raya 2 por X2 como el fundamental es isostático la variación de momentos el diagrama de momentos M0 es 0 en todas las barras porque la causa deformante es una variación de temperatura ahora el diagrama de momentos del hiperestático es una combinación del M raya 1 y el M raya 2 por eso son dos diagramas lineales he dado dimensiones a la sección para para ver exactamente qué valores numéricos me daban los momentos en el hiperestático en A y en B y a partir de ahí tengo que hacer el mismo tipo de verificación de antes es decir si quiero saber si la solución de momentos que obtuve es correcta la única manera de saber si es la solución del problema es volver a chequear la compatibilidad de formaciones entonces otra vez estoy haciendo un cálculo del corrimiento vertical en B ahora hay que tener cuidado porque muchas veces lo que suele entregarse en esta verificación es que ahora al calcular la variación de la energía interna de formación intervienen no solamente el diagrama de momentos flexores sino que interviene también un término asociado a la variación de temperatura siempre acuérdense epsilon es sigma sobre e más lambda por delta t entonces si si tengo una componente de formación asociada a las tensiones esa es la que está jugando con los diagramas de momentos flexores si tengo una componente de deformación asociada a la variación de temperatura esa me aparece en esta segunda integral ¿qué ocurre? cuando el fundamental es isotático al hacer el cálculo de desplazamiento en el isostático no estamos usando la primera integral porque M0 es igual a 0 pero ahora que estoy en la estructura hiperestática están jugando las dos componentes de deformación de las fibras bueno hecho ese cálculo detallado que estamos teniendo acá otra vez tuve la buena suerte en el primer cuatrimestre de que esta verificación me diera igual a 0 cosa que es esperable para el mismo problema en el segundo cuatrimestre la matriz de flexibilidad es la misma la matriz de flexibilidad es la misma porque ¿de qué depende la matriz de flexibilidad? depende exclusivamente de qué sistema fundamental elegí para resolver el problema si el sistema fundamental es el mismo la coordenada de la incógnita X1 y la coordenada de la incógnita X2 es la misma entonces los desplazamientos provocados por X1 unitario o por X2 unitario son exactamente los mismos de antes la matriz de flexibilidad solo va a cambiar cuando yo cambie de sistema fundamental si mantengo el mismo sistema fundamental lo único que está cambiando en este problema es el vector de términos independientes que es el que depende de la causa deformante y como para completar la historieta aquí tengo para la misma estructura una causa deformante sedimiento de vínculo ahora la estructura hiperestática tiene como causa deformante un sedimiento de vínculo giro del empotramiento que tengo como dato y un sedimiento de vínculo traslación vertical del apoyo C que tengo como dato el dato que tengo es que la rotación del empotramiento tita A es 1,5 grados en sentido horario y que el desplazamiento vertical del apoyo C es de 2 centímetros hacia abajo bien para no meter la pata a la rotación tita A la expreso en radianes 1,5 grados es 1,5 sobre 180 por pi radianes 0,026 radianes y como en los cálculos de flexibilidad estuve trabajando con las longitudes de las barras en metros al sedimiento de vínculo 2 centímetros lo expreso en metros 0,02 metros EH ahora es 0 en la coordenada 2 porque en la coordenada 2 sigo teniendo un delta tita B en el hiperestático igual a 0 pero EH en la coordenada 1 es distinto de 0 porque ahora en la coordenada 1 estoy teniendo como dato que hay un giro de valor tita a su vez me están diciendo que el giro de valor tita tiene sentido horario y yo había adoptado como coordenada X1 positivo un sentido antihorario para el momento de empotramiento entonces evaluado EH1 en la coordenada de la incógnita X1 este giro tita es un giro negativo bien vamos ahora al fundamental en el fundamental hago actuar a la causa deformante para obtener el vector y 0 y con que me encuentro me encuentro que en el fundamental el impedimento de giro en A no existe porque precisamente para seleccionar mi sistema fundamental reemplacé el impedimento de giro en A por la incógnita X1 entonces en el fundamental si la pared tita gira la estructura fundamental no se da por enterada no está presente en el fundamental la condición de vínculo que cede en hiperestático entonces el efecto que en el fundamental provoca tita es 0 en la coordenada 1 en la coordenada 2 simplemente porque en el fundamental no existe la condición de vínculo que está cediendo en el hiperestático cuando el seguimiento de vínculo del hiperestático coincide con una coordenada de incógnita ese seguimiento de vínculo en el sistema de ecuaciones va a aparecer en el efecto en el hiperestático en cambio el seguimiento de vínculo WC el descenso del apoyo móvil C si si es un seguimiento de vínculo que produce efectos en el fundamental porque el apoyo móvil C está presente en el fundamental y fíjese que es lo que ocurre cuando baja el apoyo C en el fundamental la cantidad WC que es la misma cantidad que bajaba en el hiperestático lo que ocurre en el fundamental que era una estructura isostática es un movimiento de cuerpo rígido la barra BC del fundamental que está articulada en B cuando baja WC pasa a oposición la pasa a ocupar la posición recta girada y el ángulo de giro es el E02 bueno podría calcularlo por trabajos virtuales pero es más rápido hacer un cálculo expeditivo con una teoría de pequeñas rotaciones E02 es una pequeña rotación que es igual a la tangente del ángulo E02 la tangente del ángulo E02 es el corrimiento vertical WC dividido la diferencia abscisa que es L entonces E0 en el fundamental es WC dividido L y en cuanto al signo viene de que que yo considere como movimiento de giro positivo en B el que corresponde a este sentido de las incógnitas X2 y fíjense que el giro positivo para esos sentidos de X2 sería el giro que me lleva las barras a esta posición y ese sentido de giro relativo es contrario al que yo estoy teniendo cuando actúa WC como el giro es contrario entonces el signo de E02 es negativo una vez que tengo EH y E0 como la matriz de flexibilidad es la misma porque no cambié el sistema fundamental en el sistema de ecuaciones la matriz de los coeficientes es la misma y a partir de ahí resuelvo y obtengo estos dos valores de las incógnitas X1 y X2 a ellos corresponde este diagrama de aumentos flexores cuyos valores numéricos para el E el J y el L que teníamos como dato es el que tenemos en el diagrama inferior otra vez si quiero verificar si esta solución es correcta tengo que hacer un chequeo de compatibilidad entonces vuelta la mula al carro estoy calculando en esta otra hoja el corrimiento vertical de la sección B que corresponde a esta solución del hiperestático que acabamos de obtener y aquí suelen meter la pata en esta verificación no en el cálculo de la variación de energía interna de formación que es nada más que la integral del producto de los momentos del sistema equilibrado por los momentos de la deformación virtual diferencial X sobre J sino que ahí lo que le suele faltar en la verificación es un término en el trabajo externo porque ahora ¿cómo es el trabajo externo? son las fuerzas del sistema equilibrado que trabajan en esta deformación virtual y ¿qué tengo en el sistema equilibrado? la fuerza P sub B unitaria me tiene que dar trabajo con el posible desplazamiento WB primer término de trabajo pero ahora hay otra fuerza del sistema equilibrado que es la reacción de vínculo en C que me va a dar trabajo con otro movimiento de la deformación virtual que es el corrimiento vertical sedimiento de vínculo WC y cuando tengo esta fuerza un medio reacción hacia arriba trabajando con este desplazamiento WC que va hacia abajo eso me genera un trabajo negativo que es un medio por WC bueno haciendo todo esto volvemos a hacer la verificación y que nos da la verificación otra vez que WB es igual a cero quiere decir que la solución de la estructura tiene toda la pinta de ser correcta bien bueno todo esto que les he dado hoy era lo que pretendíamos desarrollar para la clase 4 y bueno siempre vuelvo a repetir lo mismo aquí les he contado cómo resolver por incógnitas estáticas una estructura hiperestática ustedes me han escuchado atentamente algunos han tomado alguna nota sobre sus papeles de trabajo pero hasta que ustedes no metan la cabeza en la resolución de problemas esto no lo van a poder entender nunca entonces ahora lo que necesitamos es el trabajo de ustedes resolviendo problemas para que terminen de entender cómo funciona este método de las incógnitas estáticas en nuestra materia valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen y las consultas que ustedes hacen con los respectivos docentes de la parte práctica porque es ahí donde se termina de entender cómo funciona todo nuestra materia lo que hace es entrenarlos en obtener la respuesta de una estructura entonces mi función es es como la de enseñarles a jugar al fútbol cuando ustedes son chiquititos yo les puedo explicar que son 11 jugadores contra 11 jugadores del otro equipo les puedo explicar que el único habilitado a agarrar la pelota con las manos es el arquero les puedo explicar la ley de offside en el partido es decir les puedo contar muchas reglas de trabajo para un buen partido de fútbol pero hasta que ustedes no vayan al potrero y en la cancha patén la pelota y traten de meter goles en el arco del equipo contrario no van a aprender a jugar al fútbol bueno acá ocurre lo mismo les puedo contar con la mayor claridad que mis recursos den cómo se resuelve una estructura por el método de las incógnitas estáticas pero hasta que ustedes no resuelvan una estructura no van a terminar de entender cómo funciona todo esto así que pónganse a trabajar con ganas ¿alguna pregunta? Sí Guillermo una pregunta ¿por qué en el sistema fundamental en el caso este de seguimiento de vínculo el giro en A es cero? no me quedó claro ¿en el sistema fundamental? bien usted recuerda que lo que estaba girando era la pared es decir el empotramiento en A pasó a esta nueva posición ¿bien? ahora fíjese que en el sistema fundamental el extremo A de la barra está conectado a la pared mediante una unión articulada entonces si en el sistema fundamental yo giro la pared la misma cantidad el sistema fundamental no se ocurre no se no se no se da cuenta de lo que está ocurriendo a menos que lo lean el diario de mañana a la mañana en el sistema fundamental no está presente el impedimento de giro del extremo de la barra respecto de la pared entonces en el sistema fundamental no le estoy imponiendo una deformada la estructura para ese giro de la pared porque si la pared gira en el sistema fundamental la estructura fundamental sigue estando recta y horizontal porque la unión con la pared es una articulación ¿se ve eso? claro si es por la articulación perfecto es por la articulación entonces si el seguimiento de vínculo se provoca en la coordenada de una incógnita hiperestática el sistema fundamental no se entera un caso como para para mayor abundamiento supóngase que en esta barra empotrada en A y con un apoyo móvil en B cede este apoyo móvil ¿si? si la causa deformante es un WB en el hiperestático que es distinta de cero un fundamental posible podría ser considerar como incógnita hiperestática justo el apoyo en B otro fundamental posible podría ser considerar como incógnita hiperestática el momento de empotramiento en A vamos a hacerle una hoja en blanco para que no se arme la galleta ya que estamos podemos borrar todo esto que está acá lleva su tiempo borrar acá y ya que estamos borramos un poco por acá lo bueno de borrar en la pizarra digital es que no me lleno de tiza qué gran invento que es esta pizarra digital pero muy bien ya quedó bastante limpia bien decíamos vamos al primer caso el seguimiento de vínculo es WB distinto de 0 en el hiperestático evidentemente para este seguimiento de vínculo la posible deformada del sistema hiperestático respeta traslación y giro nulo en empotramiento y la barra se curva de esta manera si la incógnita hiperestática es justo la reacción de vínculo vertical en B qué puedo decir que el efecto en el hiperestático es igual al WB que me han dado como dato ahora si en el fundamental que es la ménsula empotrada en A yo hago ceder el apoyo móvil en B WB pero en el fundamental no está WB ¿por qué? porque en el fundamental no está el apoyo móvil que cede entonces el efecto en el fundamental en este caso es igual a 0 ahora en el otro caso cuando la incógnita hiperestática es el momento de empotramiento cuando el cógnita hiperestática es este momento vamos a llamarlo X1 asterisco el efecto en el hiperestático el efecto en el hiperestático es igual a 0 porque para la incógnita X1 asterisco el giro tita del hiperestático es el efecto en el hiperestático en el hiperestático no está permitido el giro tita entonces el efecto del hiperestático es igual a 0 pero ahora cuando impongo el seguimiento de vínculo en el fundamental ahora sí está presente el apoyo B cuando baja el apoyo móvil B la cantidad WB el sistema fundamental tiene este movimiento de cuerpo rígido y en este movimiento de cuerpo rígido hay un E0 ese E0 vamos a llamarlo asterisco para distinguir uno anterior ese E0 asterisco es igual a WB sobre la longitud L bueno si yo encarlo la resolución con este primer sistema o con este segundo sistema el resultado final de la solución tiene que ser el mismo es decir el resultado de solicitaciones de la estructura va a ser el mismo como cambié el sistema fundamental la diferencia entre las dos soluciones además del término independiente va a ser la flexibilidad del problema en los dos casos la ecuación que yo voy a escribir es efecto en el hiperestático igual a efecto en el fundamental más flexibilidad por incógnita X en el segundo caso será efecto en el hiperestático igual a efecto en el fundamental más flexibilidad asterisco por incógnita X ¿cuánto vale la flexibilidad en el primer caso? en el caso A la flexibilidad se obtiene de cargar con X unitario X unitario me genera este diagrama lineal cuya ordenada extrema es L la flexibilidad F del primer caso es este diagrama por sí mismo un tercio de L por L por L sobre J quiere decir que sería L al cubo sobre 13J en el segundo caso en el segundo caso tengo que cargar con X1 asterisco unitario cuando yo cargo el fundamental con X1 asterisco unitario el diagrama de momentos flexores que voy a obtener es un diagrama negativo cuya ordenada extrema es 1 la flexibilidad de F asterisco es la integración de este diagrama por sí mismo entonces va a ser 1 perdón va a ser un tercio de 1 por 1 por L sobre J quiere decir que va a ser L sobre 13J bien para el caso A la ecuación de compatibilidad de formaciones va a ser WB que es dato del problema igual a 0 más la flexibilidad de F L al cubo sobre 3J por la incógnita X1 para el segundo caso para el caso B la ecuación de compatibilidad va a ser efecto hiperestático 0 igual efecto en el fundamental WB sobre L más la flexibilidad F L sobre 13J por la incógnita X1 asterisco bien despejamos las incógnitas en el primer caso tengo que X1 es igual a EJ sobre L al cubo EJ sobre L al cubo por WB en el segundo caso tengo tengo que X1 asterisco es igual a 13J sobre L por WB sobre L y con signo negativo es decir menos 13J sobre L al cuadrado por WB bien ¿Cómo es el diagrama de momentos flexores del caso A? El diagrama de momentos flexores del caso A va a ser el diagrama de la ménsula cuyo valor extremo va a ser X1 por L quiere decir que el diagrama de momentos flexores del caso A en definitiva tiene como ordenada extrema X1 EJ sobre L al cubo por L EJ sobre L al cuadrado por WB y creo que me tragué el 3 de la flexibilidad el 3 de la flexibilidad va acá quiere decir que acá me queda 13J sobre L al cubo sobre L al cuadrado en el caso B yo lo que obtuve fue el momento de empotramiento ese momento de empotramiento es 13J sobre L al cuadrado por WB quiere decir que es el mismo valor y ahí metí la pata con algún signo sí metí la pata con el signo de E0 en el caso B el signo de E0 en el caso B como E0 era horario y X1 asterisco era antihorario E0 debió haber sido negativo puesto en la ecuación de compatibilidad este término es negativo con lo cual X1 quedaba positivo y positivo quiere decir sentido supuesto correcto ahí está el diagrama de momentos en definitiva es otra vez 13J sobre L al cuadrado por WB entonces cambiando el sistema fundamental cambió la flexibilidad cambiaron el 0 y H pero en definitiva las dos soluciones me tienen que conducir al mismo diagrama de momentos en el hiperestático entonces corrigiendo las metidas de patas de signos en el medio obtenemos los dos diagramas exactamente iguales quedó claro Joaquín creo que era el que estaba preguntando muchas gracias bien bueno creo que a esta hora los he dejado totalmente agotados alguna otra pregunta no ¿no? 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 ¿no?